El virtual candidato a senador del Movimiento Progresista, Manuel Bartlett Díaz, rechazó que esté tratando de imponer como su compañero de fórmula al abogado Mario Bracamontes, como el día de ayer lo denunció el diputado del Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa Torres. En cuanto a la disputa que tienen Espinosa Torres y Armando Echeverry por la segunda fórmula al Senado por las izquierdas, el exgobernador del Estado de Puebla dijo que este tema lo tiene que resolver la Dirección Nacional Integrada por el PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo. En otra orden de ideas, el candidato a senador del PT consideró que deben de solicitar licencia en el cargo todos aquellos diputados que están buscando otro puesto de elección popular. Dijo que con ello se depurará al Congreso local. De paso, Bartlett Díaz se remitió en contra de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de Vicente Fox Quesada al culparlos de la crisis económica en la que viven todos los mexicanos. Para Apuntal informó Aldo Miguel Martínez.